Buenas, estos días 52 de Creando Aplicaciones desde Cero. Hoy día me levanté y lo primero que hice fue ponerme a entrenar un poco porque amanezco muerto de sueño y necesito moverme un poco y así me despierto. Generalmente entreno como el cuerpo completo, hice un poco de pierna, un poco de brazo, un poco de barra más que nada para activarme y así tener un poco la mente más despierta. Ya, entonces acabo de terminar de entrenar, con esto ya me siento con más energía porque de verdad que me cuesta mucho levantarme y cuando me despierto amanezco como todo somnoliento, pero con esto ya te deja arriba y nada, o sea casi siempre entreno como cuerpo completo porque es como más divertido que andar como aislando músculo por músculo, pero eso. Bueno, entonces acá tenemos como el setup, la verdad es que lo más importante es como el Mac es un MacBook Air M1 como de lo más básico, tenemos la libretita donde voy anotando como todas las ideas, las cosas que tengo que hacer, ese monitor la verdad es que no lo ocupo mucho lo usaba con el computador anterior, pero como que con el Mac, como que no sé si tengo malo el HMI o qué pero como que no se proyecta bien. Después también tengo esta cosa acá, que es para trabajar parado, para trabajar de pie que bueno, la idea es que ahí puedo poner el Mac y puedo trabajar acá parado, ¿ya? Después ahí tengo un micrófono, que con eso de repente grabo videos con el computador y hay un cargador y ese es con un adaptador que me compré por Mercado Libre, debe ser todo falso que bueno, tiene el USB, el HMI y el USB-C, que bueno, lo que ocupo es al final este para ese lo ocupo, sí, este lo ocupo como para... no, mentira, no, la verdad no me acuerdo para qué lo ocupo ah, sí, este es para el micrófono y este embolado para el celular, pero en general lo puedo conectar directamente porque tiene ese USB-C, ¿ya? Así que eso, ahora voy a estar estudiando un poco y nada, eso, chau. Bueno, entonces acabo de terminar de leer unos textos para la universidad y ahora también estuve escribiendo el newsletter, básicamente un correo que mando casi toda la semana está acá, el de ahora fue básicamente cómo ganar más de 2.000 dólares al mes como desarrollador freelance ya somos más de 600 personas en el newsletter y nada, o sea, básicamente lo que hablo ahí es, bueno, que el tema de conseguir clientes como desarrollador freelance no es difícil, o sea, es simple, pero no es fácil porque al final lo único que necesitas es tener la habilidad y después tienes que comunicar esa habilidad a personas que estén dispuestas a pagarte porque tú les resuelvas una necesidad o un problema con tu habilidad porque al final hay mucha gente que sabe programar, que sabe armar aplicaciones, páginas web, lo que sea pero el mayor problema que tienen es que no consiguen obtener clientes y eso es por el simple hecho de que nadie los conoce y la verdad es que el mejor método ahora mismo, partiendo de cero sin tener ningún peso es mediante las redes sociales tú hoy día puedes agarrar tu celular, ponerte a hacer videos para atraer gente que esté interesada en los servicios que le puedes ofrecer por ejemplo, yo en mi Instagram casi siempre, o sea, me puse a hacer Reels o videos sobre creación de aplicaciones y eso, ¿qué hizo? que me llegaran muchas personas que decían oye, yo quiero armar una aplicación entonces aquí está mi Instagram, que la verdad todos los videos tienen que ver con aplicaciones de verdad, solo aplicaciones y ¿qué fue lo que eso hizo? que me llegaran empresas, literalmente negocios que me dicen oye, yo tengo tal problema y me gustaría armar una aplicación para resolver ese problema y después lo único que tengo que hacer es meterme en una llamada con ellos hacerle una cotización y si me dicen que sí, perfecto, me pagan ¡pum! armo la cosa, hago un buen trabajo y después puede que me sigan dando trabajo o incluso que me recomienden con otra persona que también necesita un desarrollador y como que al final ellos te siguen dando más trabajo ¿ya? así que no es complejo ¿ya? es simple pero no es fácil porque o sea, la mayoría de gente no está dispuesta a poner el trabajo para ganar esa autoridad para ganar esa confianza de la gente o sea, porque mira todos los videos que yo tuve que hacer para atraer clientes o sea, primero me tuve que armar como una reputación como para que la gente creyera en mí ¿cachai? creyera en que yo realmente les podía dar ese servicio ¿ya? y ahora te voy a mostrar una aplicación que estoy armando básicamente es esta de acá que la idea es que yo pueda sacarle una foto a los desarrollos que voy haciendo en mi cuaderno y que después eso me lo transforme en un documento que se vea todo bonito la idea es que sea capaz de detectar símbolos matemáticos todo lo que tenga que ver con matemáticas principalmente y después me genera un documento hoy día también estuve trabajando en esta conexión con Notion que básicamente lo que hace es que al generarme el documento puedo mandar ese documento a mi Notion para que quede ahí escrito entonces acá lo conecté acá puedo seleccionar una de las páginas de mi Notion y al hacerle clic automáticamente se guarda esa información en mi Notion así que es como una forma de traspasar lo que hago en mi aplicación a mi Notion y así me queda todo ahí guardado que al final ahí es como donde anoto las cosas y tengo todo ordenado y nada, o sea la idea también es hacer una integración que cualquier persona la pueda usar al final que alguien pueda sacar una foto, conectar su Notion y que toda esa información se le guarde ahí en su Notion para que tengan todo bien organizado ya que esto lo estoy haciendo principalmente para mí que es como el caso de uso, es como más para un estudiante que no sé, que tiene unos apuntes y que los quiere pasar al Notion para que quede todo ahí bien ordenado, bien guardado o también para digamos como digitalizar sus tareas por decirlo así, ya que muchas veces no vas a entregar una foto de tu cuaderno sino que tienes que entregar un documento bien ordenado y la idea es que esta aplicación te transforme tu hoja de cuaderno con todo ese desorden que escribiste en un documento que se vea ordenado y bueno eso por hoy, si quieres que te vaya contando lo que voy aprendiendo lo voy contando todo en mi newsletter que te puedes suscribir gratis en el primer link de la descripción así que eso, nos vemos, chao